Matbat, quinta al ocho, Miss Tradición. ¿Largaron? Rápido, se me la vanguardia por el lado exterior de la pista del siete junto al trece y el quince, habría dos tablas del dos, más atrás quedan el doce, el cuatro, el cinco, el ocho, diez y once, que en una línea cierran la marcha, largado mal el competidor número nueve. Van a enfrentar la demarcación de los novecientos, el cuatro, el siete y el doce, cabeza a cabeza, entre ambos queda el número trece, a cuerpo y medio por el lado exterior de la pista, los el catorce, por dentro el cinco, más atrás el quince, el dos, a varios cuerpos quedan el ocho, el diez y el once, mitad de codo, el doce, pequeña, ahora es la ventaja sobre el trece, por dentro se mantiene el cuatro, también lo hace el número siete, el catorce y el cinco, se viene arremando el quince y el dos, más atrás el ocho, el quince y el once, enfrenta a los seiscientos, el doce, pequeña, la ventaja sobre el número trece, que se resiste, insiste por dentro el cuatro, el siete, abierto, cinco y catorce, los potrillos pisian. En este instante la recta, el doce, intenta la escapada con cuatro cuerpos de ventaja, sobre el trece, abierto, el catorce, por dentro el cuatro, trescientos, cincuenta metros para el disco, el número doce, amplias, son las ventajas sobre el catorce, por dentro el cuatro, más atrás el siete y el trece, se descuentan ahora los últimos doscientos metros para el disco, el número doce, amplias, son las ventajas, sobre el catorce, abierto, cuatro, siete, nos detrás diez, dos, trece y cinco, pocos metros para el disco, el número doce, conducido por Gonzalo Jaán, ¡Gorio! Cuerpos de ventaja sobre el catorce, el siete, el cuatro, el diez, el doce, el trece, el ocho, el cinco, el quince. Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el doce, out of control, segundo el catorce, el tercero, tercero el siete, Indian Kunchi. Cuarto el cuatro, señorcito, quinto el diez.